Bueno gente Hoy estamos en un nuevo video Y hoy vamos a hacer Una rutita con el autobús Que por cierto ya veis la pedazo de skin que le he puesto Muy bonita a ella Y pues bueno Lo que se va contando, vamos a hacer una rutita, vale Tenemos dos rutas firmadas, una para nuestro empleado y otra para mi Voy a enseñar el calendario Para que lo veáis Aquí está Este hombre Noah Schumann Que pues bueno, le hemos asignado mi autobús El autobús que compramos en el anterior episodio Por 18.000 euros, algo así nos salió Muy baratito, pero un autobús antiguo Pero bonito, eh Y pues ahora nosotros vamos a hacer Esta Me va a pagar 1.630 Vale, así que vamos a simular Hasta el día de la rutita Vale Vendría a ser hasta el 28 Vale Pues de noche Vamos a ver si ya nos han llegado los ingresos No sé si se puede mirar Pero vamos a mirar Acaso a ver si ya nos han llegado los ingresos de De nuestro empleado ¿Qué son los mil motovidas? 3.500 Y gastos Y gastos 2.500 Ojito que vamos ya ganando, eh Ah, ya ganando Oye, pues ni tan mal Y a ver si en teoría Teníamos 86.900, vale 86.900 tenemos, eh Apuntaoslo Apuntaoslo porque Pues bueno Vamos a ver en esta rutita Cuanto nos dan Vamos a meternos ya Para dentro Era la P me parece Para darle luces de los pasajeros, eh Gente Me acuerdo bien Yo seguro Indicador con la Z Vamos a bajar un poquito el volumen de la radio Vale Vamos a ver la rutita Donde vendría a ser Aquí la tenéis Vamos a tener que ir hasta Castillo Castillo Caleta O como se llame el sitio este Luego volveremos Lo metemos por aquí Volveremos al matorral Vale, pues es una rutita No corta, pero No es corta, la verdad Pero no está mal tampoco Vale Ponemos ahí las luces Y salimos Esto menos Deja pasar Perfecto Vamos a salirnos aquí un poco Que con este balcón Siempre se puede pegar, eh Es algo que sigue mejor un poco Porque cuando viene tráfico Ese balcón Está bastante mal, eh Está bastante mal, eh Vamos a cambiar aquí un poquito El emisor Madre mía Le hemos dado poquito Pero le hemos dado Oye, ¿Vais a tirar o qué, amigos? Venga, va, tío Y tira ahora el pavo, ¿sabes? Me cago en su puta madre, tío Es que me pego aquí dos horas esperando Y el pavo tira justo cuando Paciencia Es que, digo, bueno, se habrán chocado algo O sea, no lo he hecho Pensaba que se habría chocado algo Porque además lo he visto ahí muy fuera del stop Digo, bueno, está ahí casi en medio de la carretera Eso es porque se han chocado o algo Yo que sé, me han chocado Y está ahí, yo que sé Esperando a que venga la gruja Es que está sumamente tonto el pavo de que no ¿Vale? Ponemos frenito de mano A ver, venga, vamos a ir Pasajeros era la B Podría ser Sí, míralo, ahí lo tenemos Hola ¿Veis? Venga, lucecitas de pasajero ¿Ya estáis todos? ¿Ya estáis todos? Y ya está todo Quitamos el pelito de mano Quitamos el pelito de mano Algo que me jode un poco Es la entrada Tan difícil que hay en matorrales Porque nos tenemos que meter por la Esta del aeropuerto Por la rototita del aeropuerto Prácticamente para atrás Pero bueno Nos ha venido justo hoy Para entrar antes de ese gancho Lo que pasa es que vamos a frenar Venga, ahí vamos muy rápido Y vamos maladitos Ojo, ya está amaneciendo Vamos a frenar que por aquí Es la verdad Lo que pasa es que no es necesario ir aquí a 60 Vale, no viene Venga Por acá Venga Cuidado, cuidado Cuidado, señor Me la quería liar Pero Es que somos conductores Amateur Somos buenos amateurs Profesionales ¿Sabes? Aquí he dicho amateur Vale, vamos a apagar ya Ahí está Vamos a apagar ya las luces Ya se nos ha apagado Ya se nos ha apagado Cuidado Cuidado Pasa Pasa Porta las luces intermitentes Para que pases Bueno, de intermitentes De haber ya Y a pesar de eso Hemos rozado un poquito Con el coche este Aquí aparcado Es que... vaya entrada. Sale... venga. Sale... Tranquilo la gente sale. Vale. Los que han aparecido, los que estaban aquí en el matorral salen para acá. Para el castillo caleta de... ¿Cómo se llama? Me estoy aquí inventando. Castillo caleta de... Cuida el nombre. Vendré el aire acondicionado. Ah. Cuida por favor dime que no viene nadie. Vámonos. Es que lo malo es eso, gente. Cuando viene gente. Cuando viene alguno con el coche por aquí y trata de que pasemos, no se da cuenta de que no podemos pasar. Sí, claro. No se ha apagado la luz de los pasajeros. Es que claro ya. No a ver. Ahora. Es que ya ha amanecido, tampoco ya no veremos. Para qué queremos ya subir. Cuidao. Cuidao. ... ... Es que mira que son tontos. De verdad eh. Es que mira que a veces me ponen negro, porque son muy tontos, gente. Es que ve que estoy aquí tomando la curva Y tiene la brillante idea de seguir para adelante Pues nada, ha sido perfecto, amigo Es que me acabas de joder el puto autobús Por hacer la subnormalidad del día Literalmente Me acabas de joder el autobús Por hacer la subnormalidad del día Cuida, mira este tonto Es que seguro No ha salido Porque también hay cada uno, macho, tiene una jeta O sea, ve que tengo preferencia Y dice, bueno, vamos a salir nosotros Que le jodan, eh, si tiene preferencia Oye, que meta un frenazo y si nos choca, pues mira Que nos paga el vehículo De verdad, eh, hay sinos problemas con el tráfico Vamos para acá Madre mía Vamos a parar el gordillo ese seco, gente Que asco Al día da bugueada Veníamos Es que nos podríamos haber hecho Bueno, ese error era uno, claro Que te había gustado Pero es que nos podríamos haber hecho Solo con ese error de no ser por el tráfico Porque nos han chocado dos veces los coches Ojo, tenemos que ir al polígono este industrial Que todavía no hemos ido, eh Vale Nos metemos por aquí porque este hombre iba por el otro carril, vale O sea Me he metido porque este hombre venía por el otro carril Y tampoco Pues esta rotonda es muy mala, eh Es que hacemos rutas por los peores sitios A ver, el peor sitio no es Pero por sitios malillos Porque es que esa rotonda Tiene las señales Y entre que pasan coches y señales Pues viene bastante poquito el otro Pero siempre Cuidado, cuidado Venga, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, tío Es que, no lo veis Es que, está pasando un autobús Que es enorme Y se mete justo cuando Y se mete justo el pavo Cuando voy a salir O sea, es que no No, tío Vale, venga Oye, muy bien tomada esta curva, eh Vamos a pasar justitos por la señal Pero bueno, es que claro Pasamos estos por todos lados Por un autobús tampoco Y pues ya vamos para el matorral Esta rotonda, otra rotonda malísima Que camino super este hecho No, es que todas aquí Mira, esta curva que hay Aquí también malísima Son todo pequeñas putadas Venga Venga Ahora voy a intentar llegar por Ir por otro sitio Al sitio A casi Pero me parece que me va a repetir Voy a intentar tirar recto y girar la vez A la izquierda, que diga, perdón Ah, falla Vale, gente, vamos a probar La última vez nos metimos por por ahí La última vez nos metimos por ese campo Y ese campo era malísimo Esta curva es buena, la verdad Bueno Aquí ya pequeña putadita el ponche este Bueno 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 Está mal de todo, ¿no? Ah, está justo Eso, estoy por aquí Pues ponemos un finito de mano Pues ya estaría, ¿no? Sí Pues nada, gente Ya hemos terminado por aquí la rutita Ha sido una No hemos hecho nada mal Hemos tenido pequeños percances Pero tampoco vamos a ver si nos ha subido el dinero Y ya pues lo dejaré por aquí Ya sabéis Como siempre os digo Pues Suscribáis Le deis like Todo ayuda mucho, la verdad Y pues también Pues que bueno Que si es el código de ganados en la tienda de Fortnite 88.000 Si hemos ganado, ¿no? Teníamos 86.900 Sí, me parece que teníamos 86.900 Pues nada, gente Aquí lo tenéis Está bien Bueno, nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video